La 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 de la la de huayos ya mí La la de la la de huayos ya mí Ina de mí, uiza de mí Otaí pani, uiza de mí Nándé mí, sandé mí, sandé mí ¡Hey! ¡Cáto que más vi! Chó, 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 mo, 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 mo Chó, 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 chó Guay lángo, guay lángo Pítán lúmón, ruyá, ruyá, ruyá ¡Cáto que más vi! ¡Gárona de huayos ya mí Natao, seshí guante Yungio, chó, 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 chó Después de eso, lléviní gaú ¡Se convierte de mí, muá coza Pítan lúmón, ruyá, ho má � ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bacemaci! ¡Pisón, no hay que bajar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bacemaci! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!